Y tenemos un último invitado, también en otro punto del río Paraná, desde Chaco. Vamos a hablar con el escritor, con el periodista y el luchador por esta gran causa que hoy nos convoca, Mempo Yardinelli. Estamos en contacto con vos. Aquí estoy, aquí estoy. Bueno, un gusto que me llamen, un gusto de poder compartir con ustedes unos minutos. Simplemente decir que, bueno, lo que nosotros obtenemos permanentemente del manifiesto argentino es que la soberanía no se negocia. Y que perder el Paraná es como perder Malvinas, así que es una lucha absolutamente necesaria, urgente, constante, y también inflexible en cierto modo, ¿no?, para que no se vuelva a privatizar el río, porque la concesión es una palabra engañosa, ¿verdad? Es una privatización. Y la privatización, a su vez, en caso de un río como el Paraná, eso es extranjerización y transnacionalización. Y esto no sucede con ninguno de los puertos, de los ríos que hay en el mundo. Ninguno de los ríos navegables y el Paraná es uno de los cinco o seis más importantes del mundo. Así que esto, digamos, la entrega de estas aguas a empresas o intereses internacionales es inadmisible desde todo punto de vista. Yo pienso, además, que el proceso de renacionalización del Paraná es urgente. Yo todavía espero, muchos esperamos, que el presidente reaccione y se dé cuenta de que el Estado argentino tiene que hacerse cargo, no solo de los controles, sino también del dragado a conciencia, de los puertos, de la fiscalización. No es solo la cuestión de peajes, pero también de despeajes. Es decir, lo que nosotros reclamamos desde el manifiesto argentino, creo que ustedes también, y de cada una de las organizaciones o grupos que estamos trabajando aunados, cada uno en su estilo, en su modo, pero todo en la misma discusión, en renacionalizar el río Paraná. Para lo cual, la condición primera es derogar inmediata y absolutamente el decreto 949-2020. Así que nosotros estamos en esa línea, hemos lanzado una campaña de firmas que se titulamos Ponerle la firma al río Paraná, porque la soberanía no se negocia, y que la verdad es que nos está dando muchas sorpresas, está recibiendo una cantidad, pero ya varios miles, estamos cerca de los 20.000 firmantes en menos de una semana. Y esto no es ni siquiera mérito nuestro, esto significa que estamos interpretando un sentir popular que es muy fuerte, para que el Paraná vuelva a ser nuestro, y que no se haga una privatización encubierta, que no continúe la desinformación sistemática, que sean construidos de su lugar los funcionarios neoliberalizados, también los corruptos, en fin, hay una serie de razones y motivos, digamos, por los cuales nosotros tenemos conciencia de que ningún país que se autoestime entrega sus bienes comunes naturales. Y para nosotros, tanto el Paraná, como la Ciela Malvena, como el Canal Magdalena, como toda la Ciela Atlántica, son esenciales para nosotros. Así que bueno, en eso estamos. Bien. Hola. Gracias. Sí, gracias, Mempo. Sí, Mempo, se escucha perfecto. Ah, dudaba si se había escuchado, pero bueno, me alegra. Hay un gran acompañamiento social en todo esto, aunque todavía quizás no se esté escuchando en la debida profundidad, porque tenemos conciencia, así que es un asunto estratégico, no es un recurso más, y que a la soberanía hay que ejercerla. Es un derecho inalienable de los pueblos, y el Estado tiene que velar por el interés general. Así que bueno, estamos todos juntos en esto. Muchas gracias, Mempo. Sí, y también, Mempo, agradecerte nosotros desde este espacio, ¿no? De todo lo que vos venís haciendo, todo lo que venís estudiando, la verdad que Página 12 y muchos de tus escritos han podido visibilizar, han podido dar luz. La verdad que el trabajo de algunos compañeros y compañeras que han empezado a desarrollar, yo siempre la nombro Alcir Albumedo, porque fue una de las compañeras que nos abrió la cabeza con respecto a la parte económica que el pueblo argentino estaba perdiendo por el Paraná, ¿no? Todos sabemos de las dificultades de nuestro pueblo para poder hacerse esa moneda extranjera por la balanza comercial que nunca nos es afín, digamos. Y sin embargo, bueno, hace 25 años que estamos tirando dólares por el Paraná, la compañera lo pudo visibilizar muy bien. Y en el caso tuyo, puntual, Mempo, cada uno de los escritos que haces y cada una de las cosas que vos venís haciendo nos da luz a todos. Así que agradecerte enormemente por ese trabajo. Ojalá que todos los compañeros lúcidos... Me agradezco, Hipólito, y yo te agradezco estas palabras porque me significan un estímulo. La verdad que sí, llevo ya seis meses, incluso cuando nadie lo veía, cuando no era un tema nacional, cuando estaba de alguna manera oculto, ¿no? No era casual, yo creo que fue toda una línea política de taponar todo esto y de repente que nos enterábamos de la noche a la mañana que ya estaba privatizado. Y creo que no lo voy a decir, realmente que Arcila fue uno de los puntales, también que ha sido el compañero Julio Urien, Tetamanti, Pedro Pérez, y hubo un montón de gente que hemos estado trabajando y que trabajamos. También la senadora Salmón, que hizo punta en el Senado, y la diputada Vallejo, que iden en el Congreso de los Diputados. Quiero decir que en cada una de estas personalidades, de estas cosas, hemos ido a encontrar un común denominador, ¿no? Que es un sentido, no sé si llamarlo patriótico, pero es un sentido de reivindicación nacional, que al pueblo argentino esto le es muy importante y que va a ser, acordate lo que te digo Hipólito y compañeros y compañeras, va a ser nada más que la punta de lanza de algo que va a venir después, porque sobre esto van a venir las megamineras, sobre esto van a venir todo el capital hídrico argentino que ha sido usurpado y que está siendo robado, sobre esto va a venir la verdadera unidad entre el río Paraná, el canal Magdalena, la costa atlántica, las islas del Atlántico Sur. Es decir, esto es una reivindicación que hace punta entre el territorio argentino, puesto que es igual que la cuestión de Malvinas, solo que la Malvinas está, digamos, instalada insularmente y ocupada, es un territorio ocupado. También el río Paraná es un río ocupado, y entonces yo creo que esta es una lucha muy noble, necesaria, y la vamos a ganar, no tengo ninguna duda de esto. Bueno, Mempo, gracias. Un abrazo a todos y a ustedes. Un orgullo enorme escucharte.